Hola a todos de nuevo, hoy vengo a hablaros un poco de lo que es más específico, un poco más para mi deporte, un poco lo que más solemos entrenar, cómo solemos entrenar, qué partes usamos más del gimnasio y nada. La verdad que hablaré un poco en general porque es bastante amplio todo el trabajo que tenemos, entonces nada, sobre todo la primera fase que solemos hacer es en pretemporada, antes de la competición, unas 5 o 6 semanas previas, solemos hacer mucha carga en cuanto al gimnasio, en cuanto de hipertrofia, para cargar bien, para poder aguantar durante toda la temporada, y luego lo que es fuera el trabajo anaeróbico de resistencia, y también mucho trabajo anaeróbico, ya que mi deporte es muy explosivo, y necesitas estar constantemente en movimientos muy rápidos, ejercicios muy cortos, pero de mucha intensidad. Entonces, bueno, es lo que solemos trabajar más en general en la primera fase, y luego durante la temporada, a medida que se van acercando ya los partidos, lo que buscamos es transformar toda esa hipertrofia en trabajos de explosividad, para estar más rápidos, más ágiles, entonces trabajaríamos mucho con pesos muy bajos y con repeticiones muy rápidas. Haríamos también mucho trabajo de suspensión para el trabajo de core, como por ejemplo el TRX, nos funciona muy bien, ya que aguantamos muchos empujones, muchos desplazamientos, y eso nos ayuda a aguantar toda esa carga. Y nada, luego dependiendo de las semanas, si los partidos son más difíciles, más fáciles, aprovechamos para cargar más o cargar menos, por ejemplo, si jugamos contra un rival que es muy superior a nosotros, esa semana aprovecharíamos para cargar un poco más de... en cuanto a gimnasio y carga física, para llegar un poco más finos al partido siguiente, que podría ser un poco más de nuestra liga. Entonces, nada, bueno, espero haber aclarado un poco lo que es el trabajo de nuestro deporte, sé que es muy rápido y muy cortito, pero bueno, para cualquier cosa, podéis consultarme. Aprovecho también para deciros que, sobre todo, para aguantar todos esos entrenamientos, esas dobles sesiones que podemos hacer, siempre encuentro los mejores productos en www.musculo.com. Y nada, de aquí me despido, un saludo y un fuerte abrazo para todos.